Bueno, como os decía antes, ya tenemos preparada aquí nuestra mochila eléctrica de 15 litros de estoque de avance agrícola y al final le vamos a dar un pase para la mosca, es el segundo que vamos a dar este año y vamos a combinar caleteceón con burdo. Son dos productos muy buenos para el tema de la mosca, este año estamos teniendo menos incidencia porque todavía no ha hecho días de calor fuerte, pero no nos podemos descuidar porque si no al final no nos comemos un fruto. Entonces vamos a tratar albaricoque, melocotón, nestarina, paraguayo, vamos a tratar la ciruela y vamos a tratar también manzana y pera porque el burdo también es muy efectivo en la carpocasa. Entonces antes de que empiecen a picarnos las manzanas pues vamos a darle un pasecito, vamos a darle también al caqui, vamos a darle a la alíspola. En fin, con una mochila de 15 litros tenemos de sobra para darle a todo lo que queremos tratar esta mañana y entre las trampas cromáticas que tenemos puestas y los tratamientos que le vamos a dar creo que este año no vamos a tener ninguna incidencia de mosca. Es muy decepcionante y muy molesto estar cultivando unas frutas y al final no poder comértela. Entonces, por activo y por pasiva he intentado siempre de controlar con productos ecológicos, algunas veces no he sabido. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones que el año que viene vamos a hacer un... No para la fruta, ¿eh? No para la fruta, seguro que no. Vamos a hacer un pequeño huerto ecológico, así que queremos hacerlo. Bueno, nos pondremos en contacto con algunos amigos de aquí del canal que están bastante puestos en el tema del cultivo ecológico y vamos a hacer una comparativa de producción, costos, trabajo y resultados. Porque al final eso también es importante. Si nosotros vamos a cultivar un producto, el que sea, en ecológico o en cultivo fuera de ecológico, en cultivo normal, los costos se nos van a disparar, el trabajo se nos va a disparar y el rendimiento nos va a bajar. A lo mejor es para pensárselo. Ya os digo que nosotros toda la fruta y toda la verdura que cultivamos siempre cumplimos los plazos de seguridad de todos los productos fitosanitarios que usamos y siempre, siempre, siempre lavamos fruta y verdura. Bueno, la mayoría la pelamos, lógicamente. Entonces, yo lo que quiero es hacer un balance, un estudio de ver costos, trabajo y rendimiento de ambos cultivos. A ver cómo funciona eso, a ver si verdaderamente es atractivo para seguirlo, si merece la pena, si no merece la pena. Claro, el que cultiven ecológico dirá, sí, claro, siempre merece la pena por la salud. Pero vamos, yo los productos que gasto siempre procuro gastar los menos agresivos y muy pocos tratamientos, los mínimos posibles. Y fuera de eso, aparte de ello, que la mayoría de productos nocivos no son los que salen del campo, pues son los que salen de las plantas de procesado y que comemos a diario, ya sea un filete, ya sea una galleta, ya sea cualquier cosa, un yogur mismo, todo. Todo lo que sea de las plantas de procesado, eso incide más en la salud de las personas que puede incidir en la verdura o la fruta que consumen. O por lo menos, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con nuestra super stocker de 15 litros, de nuestro amigo de Lanza Agrícola, es una maravilla, súper cómoda y se trabaja muy bien con ella. Bueno, como podéis ver, lo que vamos a hacer va a ser procurar dar en todas las partes que tenemos frutas, ¿vale? Vamos a hacer, sobre todo, mojar las frutas, que es lo que más nos interesa, y después si nos sobra, fijaros cómo está cogiendo color, es que este paraguayo es una maravilla. Conforme tratemos y vemos que nos sobra, lo que hacemos es mojar todo el árbol, ¿vale? Pero primero vamos a intentar mojar las frutas nada más, ¿dónde están? Fijaros, qué bien. Joder, qué calibre, qué tamaño está cogiendo esto, ¿eh? Fijaros, el UFO 4 es una maravilla. En el último estado de maduración pega un estirón tremendo y se hace de un calibre impresionante. Y ya no es solo el calibre que pueda coger este paraguayo, sino el comer que tiene. Tiene un dulce, es una carne bastante buena, ¿eh? Fijaros cómo funciona de bien, tiene una fuerza tremenda. Ahora mismo estamos trabajando con todo el abanico abierto. Ahora después veréis la altura que puede coger. Mira, estamos trabajando con el abanico totalmente abierto, ¿vale? Nos da de sobra para la altura que nosotros tenemos de árboles. Pero en caso de que tuviésemos árboles grandes, lo único que hacemos es abrir un poco la boquilla, ¿vale? Le damos ahí media vuelta y fijaros qué altura le alcanza esto. Fijaros qué altura, ¿eh? O sea, es tremendo. Tiene una fuerza genial. Yo os recomiendo, si no tenéis mochila eléctrica, que compréis una porque por la relación calidad-precio es una maravilla. Bueno, como cunda el día, cuando empieza muy temprano, ya tenemos también tratadas nuestras frutas contra la mosca. La hemos dejado todo perfilado. Ahora mismo ya lo único que vamos a hacer ahora va a ser ordenar por aquí un poquito todo lo que no nos da tiempo durante la semana. Porque tenemos que atender otras cosas. Recoger el máximo de material vegetal del que vamos quitando de las tomateras y todas esas cosas para que no tengamos problemas de infecciones de hongos. Y poco más. No nos va a dar tiempo a hacer mucho más, la verdad. Porque en eso se lo no hago mañana. Si a lo largo de la mañana el tiempo se pone en condiciones... ¡Ay, Pancho, que me tiras! El panche este es que como pesa tanto, es un bicho malo. ¿Qué pasa, viejano? ¿Qué pasa, precioso? Si a lo largo de la mañana el tiempo se porta y hace sol, ahora mismo están saliendo nubles, pero no creo que llueva, no sé, yo que sé. Nos va a dar tiempo de sacar nuestra pequeña máquina de cavar y darle un pase ahí al caballón donde tenemos puestas las patatas, cavarlo y recargarlo. Eso sería lo suyo porque están naciendo todas y no me gusta taparlas una vez que han nacido, pero bueno, ya han nacido todas, así que no da para más. La vamos a tener que tapar o intentar hacer el caballón sin taparlas. Lo que sí vamos a hacer va a ser, en el momento que cabemos la tierra, poner la goma antes de recargar, para que se quede la goma del gotero... Ya estaban todos hablando. Para que la goma del gotero no se quede en la misma cresta del caballón, sino que se quede tres o cuatro dedos por debajo. Y así creo que nos va a dar un resultado excelente. Pero bueno, eso lo iremos viendo ahora si nos deja el tiempo hacerlo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar las dos cajas de la haba que las tenemos ahí, las vamos a poner al sol, a ver si nos dejaran ya, nos dejaran el tiempo ya de poder desgranarlas, porque tenemos todos los apuntes prácticamente hechos de lo que tenemos que ir enviando. Y entonces pues queremos que salgan todas cuanto antes, sobre todo de las personas que tienen clima para poder plantar de las tempranas, que en agosto, a primeros de agosto, tenéis que plantar a primeros de agosto. Para que las vayan bien, primeros de agosto las plantas puestas, ¿vale? Bueno, pues nada, ya aquí os dejamos este segundo vídeo de hoy. Hoy, después intentaremos hacer un directo, a ver si pillamos a nuestro amigo Israel en el directo, que luego dice que nunca se entera. Vamos a ver si lo intentamos de pillar y conforme hacemos el directo, pues damos una vueltecilla por el huerto y nos divertimos, que al fin y al cabo es lo que nos gusta y de lo que se trata el tema este del huerto, de coger y divertirnos con lo que hacemos. Porque si no, que no sea, a pesar de que nos lo tomamos como una obligación, y es que es una obligación, también que al tiempo sea una obligación muy divertida. Saludos, amigos.